que vamos a hacer las estrategias de multiplicar y vamos a empezar con el 2 cada vez que hacemos por 2 es que daba o doble so qué es 4 más 4 8 esto es lo mismo que 2 por 4 ok otra 7 más 7 que es 14 esto es lo mismo que 2 por 7 o 7 por 2 una más que es 5 doble esto es lo mismo que 2 por 5 o 5 por 2 ok preguntas ok ahora vamos a hacer 3 ahora por 3 cuando hacemos por 3 es doble más 1 doble más 1 so tengo 4 4 y 4 doble son 8 8 más 1 más 12 esto es lo mismo que 3 por 4 o 4 o 3 ok otro otro doble 16 más 1 24 24 24 esto es lo mismo que 3 por 8 o o 8 por 3 ok preguntas no ok ok y ahora vamos a multiplicar por 4 4 es doble 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 so vamos a hacer doble 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 ¿cuánto es? 8 y 8 son 16 16 16 16 esto es lo mismo que 4 por 4 ok otro ok doble 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 5 y 5 10 otra vez 10 10 y 10 esto es lo mismo que 4 por 5 o 5 por 4 preguntas no ok ¿todo se sabe en el 5? sí a ver a ver a ver ok 5 a ver si es cierto ¿qué sube la mano cuando sabes? 5 por 5 5 times 5 raise your hand ¿qué es? 25 5 times 9 5 por 9 5 por 9 5 por 9 ¿qué es? 45 45 45 45 ahora vamos al 6 el 6 es multiplicar por 5 primero y después le sumas uno más ok so si tengo voy a agarrar 5 voy a agarrar 5 y lo voy a multiplicar por 5 ¿qué es 3 por 5? 15 15 más uno más 18 esto es lo mismo que 3 por 6 es o 6 por 3 ok ¿preguntas? no tiene que gritar ok otro ok ok multiplicar 5 7 por 5 7 por 5 son 35 más uno más 42 esto es lo mismo que 6 por 7 o 7 por 6 preguntas no ok ahora vamos al 7 el 7 es el más difícil porque tienes que hacer las más cosas en el 7 que ni cualquier otro ok eso 7 es el más difícil so por 7 vamos a multiplicar por 5 primero y después le vamos a sumar 2 no 1 2 so vamos a hacer uno fácil primero ok primero voy a hacer 5 1 2 3 4 5 3 por 5 15 3 y 3 6 15 15 y 6 22 22 22 22 22 21 21 21 ok otra vez vamos a usar ok son primeros 5 son primeros 5 1 2 3 4 5 que es 5 por 5 25 25 5 y 5 10 25 y 10 esto es lo mismo que es 5 por 7 o 7 por 5 preguntas ahora vamos a hacer por 8 ok doble 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 ok so doble 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 es cuanto 4 doble cuanto es 8 8 y 16 esto es lo mismo que 2 por 8 o 8 muy rápido el 9 y el 10 muy rápido 9 y el 10 so por 9 vamos a multiplicar multiplicar por 10 y le vamos a quitar 1 so que es 10 por 2 20 se le voy a quitar un 2 18 es todo lo mismo que 2 por 9 es todo lo mismo que 2 1